La expectativa frente al centro Chase es grande. En el estacionamiento convertido en autocine, seguidores escogidos de la campaña demócrata podrán ver de cerca en términos de pandemia a su binomio presidencial. No puedo esperar ver al vicepresidente y el futuro presidente de nuestra nación porque lo necesitamos de verdad. Danisha Mercedes espera otra noche de lágrimas tras el emotivo discurso en que Kamala Harris se presentó anoche como una hija de inmigrantes más. Lloré porque ella es una persona que parece como yo. Yo veo una mujer por la primera vez en la White House y eso me toca el corazón porque yo tengo una hija. Harris le dejó los ataques más fuertes al expresidente Barack Obama quien rompiendo una tradición de cordialidad con los sucesores llamó a Trump mentiroso, peligroso e incapaz. Tras 32 años desde su primer intento por llegar a la Casa Blanca, Biden se ha pasado el verano escribiendo el discurso de esta noche, el más importante de su carrera. Biden salió brevemente esta tarde con su esposa Jill a conocer el escenario desde el que verá entre fuegos artificiales su sueño hecho realidad. Joe Biden hizo su primera campaña política a los 29 años, hace casi medio siglo. Es muy reconocido, pero muchos no lo conocen, por eso hoy lo van a presentar con estas imágenes antes de su discurso histórico aquí en Wilmington, Delaware. Imágenes que buscan que el país entero lo conozca de cerca, vea al hombre que sabe lo que es buscar trabajo, sabe lo que es perder un hijo, sabe lo que es mandar un hijo a la guerra y necesitar un seguro de salud. Y eso es lo que esta gente aquí está esperando, el discurso y que salga después al escenario y entre fuegos artificiales. Lo puedan ver, así sea de lejos, José. Cristina Londoño desde Wilmington, Delaware. Muchísimas gracias.